segunda parte de qué hacer cuando estamos aburridos si quieres ver la primera parte te dejo acá el link acá o en la descripción para que lo vayas a ver después que termine de ver este porque si el anterior estaba buenísimo éste está tremendo pintar cd esta idea está buenísima pueden ser muy creativos hay un montón de dibujos cosas para pintar en los cd también puede ser si transparentes pueden pintar estas opciones que vi de la sandía de la abejita de la cereza de la margarita y si no saben cómo sacar esa película plateada que tiene el cd acá en mi canal de youtube hay un vídeo de esos hay un vídeo así que le dejo el link por aquí también se lo dejo en la descripción para que vayan corriendo a verlo para hacer esos cd transparentes pintado con lo que más le guste jugar algún juego de mesa pueden jugar al uno al tutti frutti bueno en hojas se puede jugar a un montón de cosas tipo en hoja de papel al tutti frutti al horcado al como se llama ay estoy resfriada y me lloran los ojos bueno chadi tutti frutti y horcado pueden jugar al tatetti un montón de cosas se pueden jugar o si no juego de mesa que tengan en sus casas le dicen a su hermana a su papá a su mamá a su primo a su amiga llegamos a jugar a un juego de mesa porque esté aburrido y le va a levantar el día escuchar un podcast puede ser de entretenimiento de la vergüenza de amor propio de amistades no se vea hay un montón de podcast motivacionales hay un montón un montón que están buenísimos y si estás aburrido está bueno nutrir a la mente nutrir uno mismo también ir al gimnasio esta idea no muchos la hacen porque bueno algunos si es que no pueden pero otros no lo hacen porque le da fiaca ir al gimnasio pero también lo pueden hacer en sus casas hay un montón de chicas de chicos que publican contenido en las redes sociales tanto en youtube instagram tiktok que te dicen que puede hacer para poderse bajar de peso definir el cuerpo definir el cuerpo un montón de cosas pero está buenísimo moverse que sea no sé 30 minutos al día está buenísimo o si no le gusta por ir a hacer pesas o hacer cardio caminen un rato salgan a caminar un ratito con sus amigos con sus familiares con su hermana con quien quieran salgan a caminar un ratito distraen un poco se relajar un poco hacer trenzas cocidas esta idea está buenísimo porque si no sabe hacer tensas cocidas y sabes hacer las simples trenzas estas las comunes me incluyen el grupo que no sabe hacer trenzas cocidas pero está buenísimo porque te puede hacer algo misma si tienes un outfit puedes bloquear más puedes levantar el outfit con algún peinadito y también lo malo es que después te van a pedir todos porque van a tener amigas que te van a pedir familiares pero bueno vos tenés que estar contenta y decir hay sé hacer trenzas cocidas que no muchas lo saben hacer algo que no dije es que en mi canal tengo un vídeo de trenzas cocidas que está genial y no te lo puedes perder así que te dejo acá el link por acá arriba y en la descripción también te lo voy a dejar así después vas ver una película puede ser una película de comedia de amor de terror de ficción de entretenimiento de aventura documentales de ficción hay un montón de variedad que pueden ver en la tele o en el celu y se divierten un poquito escuchar música pueden escuchar música también de todo tipo puede mucha música nueva que nunca haya escuchado aprenderse la letra de una canción que siempre por ahí no sabemos el estribillo y después la otra parte de la canción se puede aprender una canción se pueden encerrar en su cuarto y poner la música azul y bailar también escuchar en el patio o también puede ser escuchar algo más tranquilo pero está buena la idea hacer carátulas esta idea me fascina me encanta hacer carátulas es como que me motiva más para estudiar porque veo mi carpeta y con las carátulas hermosas que podéis hacer es re lindo porque miren le dejo acá ejemplos pero es hermoso hacer carátulas aparte ahora que estamos en la etapa de volver al colegio a la facultad a la escuela y pueden hacer carátulas hermosas de flork flork y no me acuerdo como se llama el cosito flork me parece hay de esas están hermosas pero bueno pueden hacer un montón de cosas no hace falta el dibujito ese pero ese dibujito como que me gusta y nada tienen un montón de opciones crea outfits por ahí en tu armario tenés ropa que no usas muy seguido o ropa que directamente no lo usas entonces estaría bueno que si estás aburrida armar outfits decir esto puede combinar con esto esto nunca lo puse con esto y por ahí te armás outfit que nunca usaste y ahora empezado a usar la última y la mejor te lo puedo asegurar que la mejor la mejor idea mirar vídeos de ideas la y la tiene tremendos blog ideas manualidades que te lo aseguro que no te vas a aburrir y más vas a querer ver todos los vídeos porque estaban buenísimos todos todos absolutamente todos y si te gustó el vídeo te reíste te divertiste no te aburriste no te olvides de darle like suscribirte y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo bye